¡Adiós! 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 Es de la cundidana lo bendiga, la cundidana lo bendiga que se baya en la espinina. Es de la cundidana lo bendiga, la cundidana lo bendiga que se baya en la espinina. Es la cundidana puela para bailar con mi Morena, En la cumbia hasta afuera Que baila con mi corera Baila cumbia, para ganar miles En la cumbia hasta afuera No baila con mi corera En la cumbia hasta afuera No baila con mi corera Baila cumbia, costuñita No baila con mi corera